Otra pandilla, un parco Con las penas Con mi piedra y con mi aguasco ya Con las penas Con las penas Dejaremos un rato de este pequeño comparto. Vemos a otras personas cantando también la yunta. Vemos a otras personas cantando también la yunta. A este gusto, aquí estoy en ronda y aquí voy a tomar un pequeño receso. Está con la chucha de joran empilando a la gente. Está con la chucha de joran empilando a la chucha de joran empilando a la gente. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 La junta, creo que nadie quiere comprometerse a poner la fin de junta, por eso nadie quiere romperla, nadie quiere tomar el lacho, nadie quiere tomar el lacho. Ahí está mi tío, de nuevo, vamos a ver, con su fuerza. A los cantantes, empilando, ya mi tío, dale, dale, ya, de vuelta, vamos tío, se puede. Animen, un trago. Se caerá, cuántos hechosos faltará para que se caiga. Va a caer. Ya, que se caiga. Ya, que se caiga. Se va a caer ya. Los globos, todos los regalos. Prima. El Celestino. El Celestino. Ahí su turno. Va. Más fuerte. El Tío. El Tío no quiere. El Tío no quiere. La que hace trampa. La que hace trampa, mi tío. No ve bien, no sé cómo será. Con trampa no vale. Tanto te ven. Tanto te ven. Una mujer es la que rompe. Vamos a ver. Leonardo. Está ayudando ahí a romper. Ahora toca Leonardo. Vamos a ir con Chichine Fuerza. Vamos a jeguar con Chichine Fuerza. Edno... Erno... Da. Ay, va. Tiene que romper controler. Ya estoy con proliferado. Vean cómo está walter. ¡Vamos, Renato! ¡No quiere romper! ¡Aguanta la tía! ¡Veis con el alcalde! ¡Venga, sí quiere que tome el caso! ¡Valo! ¡Valo! ¡La yunza! ¡La yunza! ¡De los carnavales! ¡La yunza! ¡La yunza! ¡De los carnavales! Este es el otro faltoso. Piensa que está en matinee. Piensa que hay que romper piñata. Este no es matinee. ¡Vale! ¡Vamos a ver si va a romper por fin! ¡Vamos a ver si va a romper por fin! El alcalde está pulseando para ver si por fin lo corta. ¡Ojalá, pues ojalá! ¡Ya, dale, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chora, chora, chora, chora! ¡Trampa! El bacín que se cae. Vamos a ver. El señor que pudo la romper del tío. Va a tener que poner de nuevo a la yunza. ¡Ya se cae! Ya Queda nada más este vestido Pero ese no, no te lo puedes usar Están echando agua No, 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 no.